¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy os traigo un haul súper fresco de material escolar. Y como ya sabéis, como vengo haciendo prácticamente casi todos los veranos, colaboro con esta página, que es una página online de casi venta al por mayor de productos de oficina y material escolar. ¿Qué pasa? Que todos los años me ofrecen un código de descuento que os voy a dejar por aquí en la pantalla para que no haya ningún problema, de un 5% que podéis añadir a vuestro carrito de la compra cuando hagáis vuestro pedido. Yo este año he aprovechado para pedirle los materiales a Julia. Y antes de pasar a ver todos los productos que me he pillado y que le he pillado a Julia, os quería comentar que esta página web que se llama www.materialescolar.es Hacen envíos gratis a la península a partir de 34 euros y a partir de 49 para Baleares. Ahorros de más del 21%. Precios especiales para empresas. Entregas garantizadas en 48 horas. Y yo puedo decir que en menos de 24 también, que ha sido mi caso, me ha llegado en menos de 24 horas. Devolución sin compromiso durante 30 días. Pago seguro con Verisí y confianza online. Y por último y lo más importante, múltiples formas de pago sin coste adicional, como tarjeta, contrarreembolso, transferencia, pipe, pizzas... Y ahora sí, después de que tengáis toda esa información y que, pues eso, os entre el gusanillo de ir a la página y equipar lo que hay allí, porque es que tienen lo más grande, vamos a ver qué es lo que he pedido y lo que le he pedido a Julia con Julia, ¿qué os parece? Así que dentro vídeo, sí, porque vamos a jugar un juego. ¿Cómo? ¿Tú quieres ver los materiales que vas a usar en el cole nuevo? Sí. ¿Quieres verlo? Pues ven. Mira, ponte por aquí. Ponte por aquí. Manta aquí, manta aquí. Aquí. Bueno, pues en esta caja están los materiales del cole. Pero siéntate, siéntate, que lo vamos a ver. Lo vamos a sacar uno a uno, ¿te parece? Vale. Y lo vamos a ver, ¿vale? Vale. ¿Sacamos el primero? Sí. Venga, vamos a sacar el primero. Vamos a sacar este de aquí, a ver qué es esto. ¿Esto qué es? Vale. Te voy a enseñar a la cámara. Esto es un dispensador de gel. Sí. Esto es muy chulo. Espera un momento. ¿Y esto qué hace? Limpiarse las manos. ¿Las manos? ¿Y qué hace? ¿Lo pones debajo? Sí. Y sale, ¿no? ¿Quieres que te lo traiga y probamos a ver cómo sale? Sí. Venga. Pero no abras la caja, ¿eh? Vale. Espérame, ¿vale? No abras la caja, ¿vale? No. ¿Gatito? Gatito Julia y quieto, ¿eh? No abras la caja, ¿eh? Mira. Venga. ¿Lo probamos? Sí. Venga. Tienes que poner debajo la mano. Y yo, y yo, y yo, y yo, quita la mano. Ha salido como, ¡eh! Te estás manchando toda entera. ¡Yay! Fantasía. Ea, ya tenemos el dispensador de gel testado, ¿verdad? Ya lo hemos probado. ¿Qué tal la sensación? Sí. ¿Te mola? Mola. Venga. Vamos a retirarlo, que esto ha sido una fantasía. Esto lo ha comprado, mami, para el estudio. Para que los clientes cuando vengan se echen en las manitas, ¿verdad? Que tienen bichos. Claro. Y hay que quitarse los bichos, ¿sí? Mami, ¿hay otra cosa? Venga, otra cosa. Saca otra cosa. ¿Qué es eso? Slime. ¿Qué es eso? Ponte aquí. Slime. ¿Es slime? Sí. ¿Sí? ¿De qué color? Púrpura. Púrpura. El color que a ti te encanta. Sí, vamos a abrirlo. No, porque eso es para cuando empiece el cole, que lo hemos pedido para cuando empiece el cole, ¿verdad? Vale. Que te la pidió la seño. Esto es plachi. Plachi. ¿Plachi de color? Púrpura. ¡Bien! Lo vamos a poner aquí. Ponlo ahí, muy bien. Venga, otra cosa. Vamos a sacar otra cosa. Ah, ¿qué es eso? Pintura. A ver. A ver. ¡Qué bonito! ¿Se lo enseñamos a la cámara? Es pintura. ¿Y de qué color? De muchos colores. Metálico, es témpera, es témpera de colores metalizados. ¿Eso puede ser verde y ese rosa? ¿Lo abrimos? Sí, vamos. Esto es para pintar en la casa. Esto sí lo podemos coger. Esto lo compramos a mí para la casa, para jugar en la casa. ¿Te gusta? Sí, papu. Mira qué color es más chulo. Yo voy a coger este. Ese es color plata vieja. La voy a poner aquí. Mira, la ponemos aquí. Mira. Este es plata clarita. Ese es plata oscuro. Plata. Este es dorado. Dorado. Dorado en tono amarillo. Y este es como dorado viejo. Dorado viejo. Vamos a ponerlo ahí. Y este es bronce. 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 Y este es como, no sé, bronce más rojizo. Rojizo. Perfecto. Y tengo una muestra con todos los colores. Se la enseñamos a las chicas que nos están viendo. Bueno, pues he hecho una muestrecita. Que mirad qué brillo tiene. Mirad. Uuuh, cómo mola. ¿Veis? A mí yo lo quiero ver. Ponte aquí, ponte aquí. A mí yo lo quiero ver. A mí yo lo quiero ver. Mira, ¿cuál te gusta más? Eh, esto. Oh, que es precioso, eh. Qué maravilla. La verdad es que, mirad, mirad qué brillo. Uh, pimenta súper bien. ¿Vamos a guardarlo en la cajita? Sí. Por favor, ¿lo puedes poner allí? Vale. ¿Con las otras cosas? Vale. Buena. Lo voy a poner aquí. Ponlo ahí, perfecto. Genial. Ahora voy a poner aquí. Venga, otra cosa. ¡Ah! ¿Esto qué es? Pinceles. Son rotuladores. Rotuladores para pintar. ¿Lo sacamos todos? ¿Lo quieres sacar? Sí, yo pienso que es riego. Es que está chulísimo, eh. Naranja. Ah, ese es rosa. Salmón. Salmón. Ese es rosa. Ese es rosa. Amarillo. Amarillo, perfecto. Verde. Verde. Púrpura. Púrpura. Mira, cuando el púrpura es clarito, se llama lila. 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 Verde más oscurito, ¿verdad? Está el verde clarito y el verde oscurito. Perfecto. ¿Qué más colores? Azul. Azul. Cielo, ¿verdad? ¿Qué se puede? Un poquito de oscurito. Gris. 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 Perfecto. Muy bonitos. Están muy chulis. Luego los vamos a usar también, ¿vale? Vale. Esto va a ser para colorear también para la casa. Venga, ¿más cosas? Vente aquí. Vamos a abrir más cosas. Venga. ¿Qué es eso? Esto es chijera. Pero, siéntate. Esto es chijera. Mira, una huequita. ¿Lo abrimos? Sí, vamos. Mira, chijera. Estas chijeras son para el cole. ¿Cómo se cogen las chijeras? Para cortar. Así. Un papel. ¿Quieres cortar un poco de papel? A ver qué tal corta. Corta papel. O la chijera. Tenemos que... Tenemos que sacar estas... Ah, perdón. Esto es pegamento. Pegamento para pegar los papeles, ¿verdad? Sí. Y ese también es pegamento. Otro pegamento diferente. Que va... Este... Que ese es para colore también. Estos dos son para colore. Y este también es para colore. Pero, ¿quieres probarlo? A ver cómo corta esto. A ver, corta un poco de papel. ¿Vale? Mira. Vamos a ponerlo así mismo, ¿vale? Mira. ¡Uy! ¿No ve cómo corta esto? Y yo... ¡No! Mira. Así mucho mejor, ¿eh? Mira, me lo corta más, mami. Yo un poco... Mira, prueba así. Ah, y ahora... Mete los dos deditos aquí. Y ahora corto. ¿Y? ¿Ves cómo corta mucho mejor? ¿Ves? Corta muy bien. Ahora vamos a coger este papel. Espérate un momento. Mira. Vamos a seguir viendo a ver qué es lo que hay, ¿no? Guardamos esto en la bolsita. Y lo ponemos allí. Venga. Venga, ponlo allí, ponlo allí. Ponlo allí. Otra cosa. ¿Eso qué? A ver. Un libro. A ver, ven. ¡Ay, qué libro tan bonito! Pero escucha, espera, espera. Vamos a ver el libro. Se lo vamos a enseñar a las niñas. Este libro... Este libro me lo he pedido yo para mí. Sí. Se llama Caligrafía Creativa. Manual para enamorados de la cursiva inglesa. Escúchame, que esto es para mami y para papi que nos gusta escribir. Y como ya tenemos el número uno y el número dos, pues mamá se ha pedido ahora el número tres y ya tengo la colección. Sí. Sí. Es precioso. Mira, ¿has visto que brillan las letras? Es precioso, ¿eh? Sí. ¡Ay, qué bonito! Ponlo allí. Yo creo que no te ha interesado esto mucho. ¡Ay, lo voy a poner! Venga, muy bien. Ahora vamos a pasar a otra cosa. Vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué es eso? ¡Muy lindo! ¡Mira, oleado! Siéntate aquí. Siéntate, siéntate. ¡Ah, qué chulo! Rubio, el arte de aprender, escritura. Mira, cógete los lápices. Vamos a probar. Los lápices de aquellos. ¡Otro! ¡Wow! ¡Otro lápiz! ¡Eso es para el cole! Mira, siéntate, siéntate. ¡Sí! ¡Y otro lo he quitado! Este te lo ha pedido la seño. Y este también, ¿verdad? ¡Sí! Estos, rotuladores, jumbo, turbomaxi y ceras. Y los lápices de aquellos. ¡Cógetelo! ¡Vale! Que esos son para esta. Esos lápices son chulísimos. Vente por aquí. Mira, cógete uno. Cógete un lápiz. Voy a coger. ¿Eso te ha gustado? ¡Oh, qué fantasía! Es que la seño te ha pedido los típicos Starlight Jumbo de toda la vida, que se supone que son más ergonómicos para cuando estáis aprendiendo a escribir, ¿verdad? Sí. ¡Claro! Vamos a caer. Mira, con este color. ¡Oh, pero eso no lo podemos abrir porque es que esos son para llevarlos al cole. Claro. Entonces, mira, puedes coger este lápiz. Y mira, podemos hacer si quieres la primera página. Dice, sigue los puntos, colorea los dibujos y completa lo que falta. Mira, tú ves, tienes aquí una florecita y hay que hacerle el palito. Mira, ¿quieres que yo te ayude a hacer el primero? No, 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 no. Pues tienes que empezar por aquí y hacer una línea. A ver, voy a hacerlo. A ver, ¿cómo has hecho el palito? Mira. A ver, los quiero ver. A ver, a ver que los veas. A ver, hazlo. Hazlo, hazlo. Hazlo a otro. El siguiente. ¡Oh, qué bien coge el lápiz! ¿Y a ver el otro? ¡Pero me ha salido bien! ¡Pero me ha salido bien! ¡Qué chuli! A ver, a ver, ¿y ahora cómo sería, por ejemplo, el siguiente? Las flores se juntan... Mira, ahora tienes que hacer este. Mira, este. Mira, este, niña. Sí. A ver, ¿cómo es? Voy a hacer este. Otro, este está el yo. Voy a hacer otro. Oye, ¿y esto qué es? ¡Una nube! Le tienes que hacer las gotitas con el lápiz. Y le voy a pintar esto. Le voy a pintar a ella. Claro, a ver, hazle las gotitas. Si tenemos frío. Claro. Bueno, ahora no hace mucho frío, ¿verdad? Pero todas, todas las gotitas. Mira, he hecho una. A ver, a ver, a ver, ¿cómo hace la otra? No, vea. Ya la he hecho. Ya la he hecho, no. Sí, qué guay, cariño. Ahora veas, a ver, a ver, hazla. Ay, qué bien lo hace. Así es, la nube tiene un rayo. Claro. Qué guay, cariño. Qué bonito. Oye, ¿qué es lo que queda ahí dentro de la caja? Algo queda, ¿no? Ah, lo voy a abrir. A ver. No, no, de esta caja, ahí, esa, ¿eso qué es? Yo abrí lo que es, que, eso que tiene. A ver. A ver qué tiene. A ver qué es. Son folios para pintar. Que también te lo ha pedido la seño en el cole, ¿verdad? Vamos a abrirlo. No, no lo podemos abrir porque se lo tenemos que llevar la seño para el cole. Son un paquete de folio a cuatro, ¿verdad? Para pintar en blanco, para hacer todas las cosas chules. Tú, si quieres, nos podemos quedar tú y yo aquí, haciendo más cositas de hecho. Mira qué chulo. Un centamón y un caballito. Tenemos que seguir el camino. Para los caballitos. Claro. Y para él, mira, un conejito, tiene un conejito, un conejito. Qué bonito, ¿no? Un pajarito. Oye, ¿qué te parece si nos quedamos aquí dibujando tú y yo y mientras tanto le decimos adiós a las chicas? ¿Qué están ahí? Le decimos adiós, chicas. No pintamos todo. Sí, pero ahora ya cuando nos despidamos, ¿no? Dile adiós a las chicas. Adiós, chicas. Adiós, chicas. Besos. Nos vemos en otro video. Es que tenemos que pintarlo. ¿Tenemos que pintar? Pues sí, la verdad que sí. Pintar.